¿Cuánto tiempo llevas ya en el mundo de la moda? Bueno, pues yo empecé en la moda con nueve años, pero como hobby. Cuando era pequeña se me portaba bien, se sacaba buenas notas, mi madre me llevaba a castings. Pero a los 16, 17, empecé en la moda, más profesional. Llevo ya muchos años, sí. Al ver al niño de Laura nos da ganas. Por ahora nos quitamos el monillo con el niño de Laura, claro. Ahora estáis súper bien, parece que está habiendo un acercamiento. Diego y Laura por lo menos están muy bien, disfrutando como hermanos como lo habían hecho hasta ahora. Bueno, sí, ellos son hermanos, se quieren y yo creo que obviamente se van a querer siempre. Entonces, aunque tengan discusiones, nada que no creo que puedan, o sea, que podrán arreglar seguro. ¿Es que llegará el día en el que ya eliminen las asperezas, que Kiko y Diego al final padre e hijo llegará ese ansiado día? Para mí el amor de hermanos no hay un amor igual. Para mí el amor de hermanos sobrepasa todos los límites. Pero bueno, el de padre, es que yo en sus cosas no me meto. Yo puedo opinar sobre lo que yo puedo opinar en mi casa, pero ya está. Es que no voy a dar mi opinión nunca públicamente porque prefiero no darla. Pero a ti te gustaría que hubiese una reconciliación. Sí, claro. A mí me gustaría que Diego fuese feliz 100%. Y ya está. Y si lo es, perdonándose con su padre, pues que lo sea. Si no, pues que siga su vida para adelante y ya está. Que realmente es lo que hacemos. Gracias, por favor.